que marcarán una gran parte de nuestro futuro. Nadie puede negar la importancia de la Argentina en la región y en nuestro continente. Estamos en un cambio de época y no en una época de cambios. Nuestros pueblos deben prepararse para estas nuevas batallas. No es verdad que hay una derecha honesta. Ellos vienen a arrebatarnos nuestros derechos. Derechos conseguidos con mucha lucha. Muertes, torturas, exilio, desaparecidos. En el día a día la gente hace lo suyo por vivir. Que no es otra cosa que vivir como la gente. Tenemos que ser maduros políticamente y no equivocarnos. Si no, tendremos un destino de tierra arrasada. Por estos días de tanto debate vienen a mí tus reflexiones, pajarito. Tus convicciones firmes, siempre forjando las utopías. Doy gracias a la vida el haber compartido el camino contigo. Me hace falta, pajarito. Buenas tardes. Muy buenas tardes, 17 horas, 8 minutos. Estamos aquí en vivo en Radio Conaguante desde el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Muy buenas tardes, profesora Valdés, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, nuevamente bienvenido, nuestro operador de lujo, Guillermo Guerra. ¿Qué tal, Guillermo? Bueno, ya lo habíamos saludado el martes pasado. Nuevamente papá de Aitana. Así que un abrazo enorme para Dante también, para toda la familia Guerra. Y nuevamente bienvenido. Trataremos de edificar un futuro mejor de lo que tenemos para Logurice, seguramente. Debo aclarar que nuestro programa y los programas de la radio no van a salir más por YouTube. Sí, lo que va a salir por YouTube van a ser los recortes de los distintos columnistas. Pero ante los inconvenientes que tenemos por el tema de la música y de otras cuestiones que no podemos controlar, sinceramente, en una muy buena decisión, la dirección de la radio entendió que si nos quieren ver en vivo, tal cual como en YouTube, nada más que sin ningún tipo de restricciones, lo pueden hacer a través de nuestra página. Usted entra a la página www.radioconaguante.com.ar y ahí aparece la belleza de Guillermo Guerra, Marcos, bueno, toda la barra acá, los preciosos de esta barra y las preciosas aparecen. Nos puede dejar un mensaje a través del teléfono celular 11 26 99 95 74. El mensaje, por supuesto, puede ser un audio, puede ser escrito, como usted quiera. Ya tendría que preguntar cómo hacemos para medir, a ver cuánta gente nos escuchó, cuánta gente no. Eso en YouTube se podía hacer. Pero bueno, ahora con esta nueva manera lo vamos a aprender a hacer. Bueno, tenemos una muy buena noticia. La FM del Carmen, la de Montevideo, Uruguay, la de Punta de Manga, la FM 105.3, ha recibido un premio. ¡Qué bien! El premio a la labor de comunicación CX. Este es el premio Antonio Tormo, que se lo da a todas aquellas radios de comunicación alternativa. Así que me lo comunicó nuestro compañero. Salabarri. No, Eduardo Briganti. ¡Ah, Briganti! Claro, que es el director. Así que un saludo enorme para toda la barra que hace esa radio con tanto laburo y tanto sacrificio. Vayan nuestro cariño para ellos y por dejarnos participar semana a semana en la grilla. Un saludo enorme, como siempre, a la nueva generación, a la FM 97.1 de San Martín, provincia de Buenos Aires, para Luis Medina y toda la barra. Para Radio Monte Águila, en la octava región de Chile, nuestro compañero y amigo, Félix Herrera, que nos retransmite el día de mañana a partir de las 17 horas. Y también le mandamos un saludo, porque siempre nos están nombrando en su revista mensual, la gente de Urumataderos. Vaya para ellos, un abrazo enorme y muchas gracias por la difusión. Bueno, dicho esto, profesora Valdés, hoy vamos a tener un programa movidito. Ahora, en un ratito, nos vamos a estar comunicando con la doctora Verónica García Valleirón. ¿Por qué? Le voy a decir algo. Ella iba a venir al piso hoy. Pero, estamos en periodo de elecciones. Así es. Bueno, la cosa viene palo y palo. Y bueno, le adelantaron la reunión, esa que iba a tener a las seis y pico de la tarde, la está teniendo ahora. Así que va a salir un ratito la reunión para hablar del tema migrantes con respecto al tema de la elección. Pero, para el martes que viene, me prometió poder venir, porque es importante que el migrante sepa qué es lo que puede votar. Y qué es lo que puede lograr. Exacto. Es más importante todavía. Yo estuve en el acto frente al Congreso. Sí, me lo comentó. Estuve en representación de Vospatria. Y me parece muy bien. Usted es a Vospatria, profesora. Bueno, muy bien. Y usted es a Vospatria. Bueno. Cuéntame, ¿cómo estuvo eso? Estuvo muy bien. Hubo bastante gente. Lo importante es que los migrantes, que ahora hay 800.000 migrantes empadronados, que pueden votar y pueden... ¿800.000? 800.000. ¡Pah! Es mucho, ¿eh? Sí, eran 600.000 en la elección pasada y ahora son 800.000. Lo que es muchísimo y, por supuesto, pueden dar vuelta el resultado de las elecciones en la capital. Es decir, el padrón, este número, no sé si es solamente en capital o si es en capital y el AMBA o Gran Buenos Aires. Eso no lo sé con seguridad. Bueno, ahora ya estamos comunicados con ella. Pero yo tengo un tema ahí para discutir con usted. Sí. Así que después que terminemos con Vero, lo incorporamos a la discusión. Muy buenas tardes, doctora Verónica García Valleirón. ¿Cómo le va? La profesora Valdés y quien te habla, te saluda. Gracias por el contacto. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Muy bien. Y gracias por dejar la reunión, Vero. No, por favor. Bueno. Bueno. Acá estábamos comentando el encuentro en el Congreso, que la profesora Valdés estuvo allí y nos estaba relatando un poco eso. Sí, la verdad que estamos muy contentos. La verdad que hubo mucha participación de distintos colectivos migrantes. Fue muy representativo de distintas colectividades y nacionalidades y de distintas organizaciones sociales y políticas. Así que estamos muy contentos de que, bueno, que efectivamente los migrantes no solo se movilicen, visibilicen sus reclamos, visibilicen cuáles son sus demandas, sino que también, bueno, acompañaban la consigna de los migrantes con Cristina. Claro, claro, claro. Mire, Vero, las preocupaciones que me parece que debe tener el migrante el de a pie es que hasta dónde puede votar, cómo tiene que hacer para buscarse él en su padrón, en realidad, cuáles son los derechos que le asisten en esta nueva contienda electoral. Me parece que por ahí un poco pasa la cosa. Y por el otro lado, algo que dijo la profesora Valdés, que también es importante, qué es lo que puede conseguir él con su voto, o ella, ¿no? Sí. Ahí, bueno, vamos a ir por pasos. Ahí está. El código electoral establece el código, vamos a aclarar primero, cada provincia tiene su propio código electoral, entonces va a condicionar cuáles son los derechos que tiene cada migrante de acuerdo a la provincia donde viva, ¿sí? Por ejemplo, en la provincia de Formosa no hay una ley que permita el voto migrante. En la provincia de Buenos Aires tienen una normativa, pero que es distinta a la de Capital Federal, pero con algunas coincidencias. Por ejemplo, el empadronamiento automático, que los migrantes no tengan que ir a hacer un trámite para empadronarse, sino que tendrían que figurar automáticamente en el padrón. Particularmente en la ciudad de Buenos Aires, las categorías que pueden votar es jefe de gobierno, legisladores y comuneros, ¿sí? Esto lo establece el código electoral de la ciudad de Buenos Aires, establece que mayores de personas, mayores de 16 años pueden votar, o personas que estén por cumplir los 16 años a la fecha de la elección general, tienen que residir en la ciudad de Buenos Aires y tienen que tener radicación permanente. Esas son las condiciones, requisitos para poder figurar en el padrón. Si yo cumplo con esos requisitos, residencia en Ciudad de Buenos Aires, radicación permanente, y soy mayor de 16 años y no figuro en el padrón, tengo que hacer el reclamo. Bueno, el periodo de reclamo se acaba de culminar el 19 de mayo. Pese a eso, nosotros estamos haciendo un reclamo ante el Tribunal Electoral para que se amplíe, entendiendo que esto es nuevo y que muchos migrantes no se enteraron aún que pueden ejercer su derecho político a poder participar en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Por ese motivo, seguramente haya una nueva apertura de reclamos, porque la mayoría de las personas que lograron realizar el reclamo en este periodo aún no han tampoco tenido respuesta del tribunal. Entonces estamos con ambas situaciones. Primero que no hubo respuesta de la mayoría de los reclamos y que muchas personas todavía no pudieron hacer el reclamo, entonces estamos solicitando con una presentación judicial que este periodo se amplíe, así que cuando tengamos novedades de esto, también vamos a estar informándoles para que las personas puedan verificar. En todo caso, cuando hay dudas, en la página del Gobierno de la Ciudad donde dice dondevotocidad.gov.ar, podemos verificar los requisitos y si no también en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires también está la información sobre el voto en Cava, ¿sí? Por otro lado, lo que me preguntabas, Manuel, ¿de qué implica la participación política? Es algo como súper concreto, ¿no? Digo, nuestra participación electoral incide en qué salud vamos a tener, qué educación vamos a tener para nuestros hijos, qué seguridad vamos a tener, qué acceso a la vivienda. Y que claramente los que vivimos en la ciudad y particularmente los migrantes sabemos que tenemos muy poco acceso a todos esos derechos. Son derechos, o sea, no estamos hablando de cuestiones que son derechos, digo, Néstor, perdón la redundancia, pero digo, son derechos que tienen todos los ciudadanos, los ciudadanos argentinos y los migrantes. Muchos de los migrantes ven cercenados esos derechos porque cuando van a atenderse a algún hospital de la ciudad no hay insumos, los discriminan, les niegan el acceso a ese derecho. Cuando vamos a la educación pública no hay vacantes y hay un filtro y claramente muchas de esas personas son las afectadas, son la población migrante, no hay una política de vivienda. Las personas que están en situación de calle de la población migrante y argentinos, las condiciones o los hoteles que brindan la ciudad de Buenos Aires son nefastos, no están en condiciones dignas de habitabilidad para cualquier persona. Bueno, entonces esto, nuestra participación va a incidir en qué vida queremos tener, qué calidad de vida queremos tener, qué salud, qué educación. Gobernar la ciudad no solo es poner arbolitos lindos y gobernar para la clase alta, sino que también el resto de los ciudadanos transitamos por la ciudad, exigimos que tengamos la misma igualdad en el acceso a esos derechos, que lo establece la ley de migraciones, que este año se cumplen 20 años de la ley de migraciones y que equipara los derechos de los migrantes con los de los ciudadanos. Y claramente acá en la ciudad eso es notorio de que no hay el mismo acceso a estos derechos. Claramente, claramente. Valdez. Indudablemente es importantísima la posibilidad de votar al jefe de gobierno, cambiaría nuestro destino a 180 grados, eso es muy importante. Si tuviéramos una salud en la ciudad para los migrantes, como es la salud en la provincia de Buenos Aires, si tuviéramos además escuelas sin ratas, yo entiendo que el jefe de gobierno, la RETA, en realidad son sus congéneres, entonces por eso no las elimina y las deja prosperar. Pero para los chicos... Le aviso que no van a hacer un juicio por eso. No. No se preocupe, yo le aviso. Yo le aviso. Yo la patrocino. Gracias, gracias, compañera. Bueno, está bien. No, pero además esto, digo, muchas de las personas en la ciudad de Buenos Aires no acceden a las vacantes. Claramente. El amparo judicial para la vacante, bueno, mi hija accedió a la educación pública por una presentación, mediante una presentación judicial, pero no todos tenemos el recurso o el conocimiento. Exactamente. A mí me pasó de transitar en la ciudad denunciando estas irregularidades y me encontraba con un montón de familias, madres, en la puerta del Ministerio de Educación sin tener idea de qué es lo que tiene que reclamar, qué formulario tiene que completar, qué es lo que tiene. Y esto afecta a la educación de nuestros pibes, ¿no? O sea, la vida, el futuro que queremos de nuestros hijos. O sea, no tiene, tiene que ser la educación para todos, no para algunos. Y claramente, los que accedemos a la educación pública tienen que ser en condiciones dignas, ¿no? Y esto de las ratas es lo que plantea Silvia, o las condiciones en iglesias, ¿no? Que hay muchas escuelas que no están en condiciones. La cuestión del presupuesto es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza. Al decirle a algunos compañeros y compañeras, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires parece una inmobiliaria más allá de cualquier otra cosa, ¿sí? Porque como tiene mayoría de diputados de la ciudad, tiene mayoría, tiene una mayoría automática y le levantan la mano a cualquier cosa. Y esto es lo que tenemos que modificar. Eso es lo que tenemos que lograr modificar. Y una política de vivienda. O sea, la situación ya es imposible. Nosotros la cantidad de casos que nos llegan al centro de integración, no solo de población migrante, ¿no? Sino también de argentinos que están en situación de calle o que acceden, capaz que a un subsidio habitacional que no les alcanza para nada. Y los hoteles y la red de hoteles no están en condiciones. Son lugares donde hay muchísima violencia. Bueno, víctimas de violencia que son dirigidas a esos lugares no están en condiciones de higiene, de seguridad dignas. O sea, hay que... Es una situación muy grave el tema habitacional y de vivienda en la ciudad. El proyecto que sacaron ahora, de sacar un préstamo para endeudarme más, para poder acceder a una higiene que además me va a endeudar mucho más. O sea, claramente eso no es accesible. Hay que generar una ciudad inclusiva. Y claramente la población migrante en la ciudad no está pensada. O sea, no hay políticas públicas destinadas directamente a la población migrante en Cava. Entonces, eso ya es como... Arrancamos de la base como muy mal. No hay una política específica para la población migrante en la ciudad de Buenos Aires. Claro, bueno. Entonces, el proyecto del campo nacional y popular que se tiene que presentar por lo menos a la ciudadanía de los que vivimos en Cava tiene que contemplar todo esto que usted plantea como cosa fundamental. Porque además hay una cosa que hay que decir, que la gente se olvida. No pusieron una moneda en el momento de la pandemia. Nada. No generan una fuente de trabajo. Presentamos un proyecto específicamente en la pandemia que era un símil elife para la población migrante entendiendo que no cumplía con los requisitos. Me acuerdo. El gobierno de la ciudad tiene muchísimo dinero y que claramente contemplaba poder solventar ese presupuesto y no avanzó. No, y que además nosotros... Digo, me parece esto que vos remarcas, Manu, viste de la memoria. Nosotros el otro día decíamos los migrantes tenemos memoria. Con el gobierno de Néstor y Cristina se logró la regularización más grande de la población migrante y eso claramente nos abre una puerta a acceder a otros derechos, a la seguridad social, a tener... Porque la realidad es que vivimos en una sociedad que discrimina. Entonces, tener un DNI te da otro estatus, querramos o no, para también en el ámbito laboral. Digo, que uno podría trabajar con una precaria o con otro documento, pero claramente tener el DNI te pone en mejores condiciones para que te regularicen, te paguen lo que te corresponde. Digo, eso genera situaciones... Pero claro, pero además, Vero, creo, en ningún momento generó lío. No hubo nada. Había montones de micros por las calles, por todos los barrios, sacándole documentos a la gente de buena onda, te sentaba allí, renovaba o no, si no lo tenía, te lo hacían rápidamente, te resolvían la problemática. ¿Qué más que incluir? No, este proyecto que tienen, como lo decíamos en el editorial, ¿no? Ellos vienen para arrasar con nuestros derechos, vienen para llevarse todo puesto. Así es. Y además me parece importante destacar que en el gobierno de Macri lo primero que hicieron fue criminalizar en todos los medios a la población migrante y sacar el decreto 70-2017 que tenía expulsiones express, que violaban las garantías constitucionales y crear la cárcel de migrantes. O sea, que imagínense si gana la derecha. No, por favor. Por favor. Bueno, Berito, la esperamos para el martes que viene, si es que puede. Sí, sí, sí. Ahí me complemento para estar. Bueno, yo antes que usted se retire del aire, le voy a comentar a nuestros oyentes. La doctora Verónica García Balayrón, como ustedes la han escuchado, está muy involucrada en el tema de los migrantes, de los refugiados. Es una compañera que viene peleando hace rato en el tema de los derechos humanos y es una protagonista principal en esta nueva contienda que vamos a desarrollar. Así que estamos con alguien que va a desarrollar una batalla enorme, porque el enemigo es grande, así que los tiempos de ella son bastante limitados. Que esté hoy por teléfono con nosotros, bueno, es un logro. Así que es un logro para el programa. Siempre hay tiempo para los compañeros. Siempre, siempre. Bueno, beso grande, Verón. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Muchas gracias, compañero y amigo Guerra. Papá nuevamente, qué grande. ¿Cómo se siente eso? Qué peso, hermano. Pero bueno, 17 horas 28 minutos. No puedo hablar con la profesora Valdés porque está escribiendo en el teléfono. Sí, está escribiendo. No me diga que no. Tengo testigo. Guerra me dice y te salgo de testigo. Bueno, vamos a ir a un tema musical y cuando volvamos, vamos a conversar un poquito con la profesora Valdés de la cantidad de inmigrantes y todo esto. Ahora vamos a escuchar a Jorge Nasser y a Emiliano Branciari haciendo Corazones Perdidos. Las palabras en el cielo al viento Pero hice lo que pude para hacerte feliz Pero esta vida no está hecha de sueños, no Y tú que no lo quieres ver Y yo que no lo quiero ver Pasa lo que pasa siempre con las personas Se hacen de una forma y no lo pueden cambiar Y lleva una vida al tratar de comprenderlo Y tú que no lo quieres ver Y tú que no lo quieres ver Que lleva una vida al tratar de comprenderlo Yo ya he visto muchas, muchas almas en pena Yo las vi vagando en la oscuridad Yo las vi vagando en la oscuridad Y es donde terminas y se acaba tu suerte Y tú que no lo quieres ver Y tú que no lo quieres ver Sé que la verdad tiene muchos caminos Pero en todo caso ¿Qué importa la verdad? Si son solo dos los corazones perdidos Y tú que no lo quieres ver Y tú que no lo quieres ver Y tú que no lo quieres ver Que son solo dos los corazones perdidos Si son solo dos corazones perdidos Y tú que no lo quieres ver Que son solo dos corazones perdidos Que son solo dos corazones perdidos Y tú que no lo quieres ver Si son solo dos, dos corazones perdidos Y tú que no los quieres ver Y tú que no los quieres ver Seguinos en Instagram y Facebook Somos arroba a vos patria Muchas gracias Guille 17 horas 33 minutos Les recuerdo que estamos en vivo Aquí por www.radioconaguante.com.ar Si quiere nos puede ver a través de la página de la radio Y si no quiere vernos, no nos ve y nos escucha igual Y los mensajes por favor al 11 26 99 95 74 Allí tenemos la recepción de los mensajes Y enseguida nos los pasan Nos escribió Francisco Bebeacua Este gran amigo y compañero Y dice salud Manuel y a toda la barra Vamos arriba Vamos arriba a la celeste Este, bueno Valdés Dígame Cuando estábamos hablando Antes de ir al aire con la doctora Balayron Usted dijo que podían dar vuelta una elección los migrantes Así es Bueno Yo sabe que no tengo la expectativa que usted tiene Y la quiero debatir con usted Bueno, debatamos Porque sabe que He llegado a la conclusión Que los pueblos se equivocan No hay duda Los pueblos se equivocan No siempre tienen razón Estoy de acuerdo con usted El pueblo Lamentablemente Uruguayo en estos momentos Bueno, ahí está Un ejemplo trágico Y le mintieron igual al pueblo, ¿no? Sí, no Le mintieron Realmente Le mintieron descaradamente Porque le dijeron que no iban a tocar nada Lo que estaba bien hecho Lo mismo que hizo Macri cuando asumió en el 2015 Pero Hay que ser maduro en ese sentido Y sabe que la población migrante Vio que como es una cosa descartable Que la gente Incluso la misma población Los mira raro Lo ven como simple Como si fueran objetos que están allí en la calle Claro, pero me consta porque soy migrante como usted Bueno, pero Pero vio que con nosotros Con los uruguayos El pueblo argentino ha sido Muy generoso Muy generoso Yo creo que en todos estos años que tengo en la República Argentina En 50 creo que cumplo este año Una sola agresión tuve Una sola En un trabajo Y producto de un bobo Porque en realidad era un bobo Pero Porque si fuera alguien inteligente Me preocuparía Sin duda Pero Digo esta cosa discriminatoria que hay Yo no sé Como Ojalá que usted tenga razón Ojalá Me gustaría hablarlo con ese optimismo Porque La mitad de eso que ustedes dicen que están habilitados para votar Dan vuelta a cualquier elección ¿No? 400.000 Que deciden ir para allá Hacen un desastre Claro, claro Sería maravilloso Ojalá que vengan para lado del campo nacional y popular Ojalá que sea así Hay una gran mayoría de migrantes peruanos Paraguayos Uruguayos Y notoriamente en todas las elecciones Que han pasado Porque todos menos nosotros Pueden votar Menos los uruguayos Pueden votar en el exterior Pero hay coreano Hay chino Hay coreano Hay japoneses Los chinos también votan para el lado nuestro Le cuento No lo sé Sí, sí, sí Ah, bueno Usted tiene esa información Sí Bueno Hace un tiempo no era así Cambió Hará unos Desde el 2000 Más o menos Cambió la orientación Uno va al barrio chino Y todos son Y todos no Pero digamos Son mayoritariamente progresistas Y no hay esos extraños cultos que había antes Bueno Pero de todas maneras Lo interesante Es que Latinoamérica Porque se trata De consolidar la patria grande Concretamente Y Los migrantes Salvo los venezolanos Por supuesto Casi todos los demás Están De nuestro lado Y Lo que pasa es que No tienen No están enterados Una parte de lo venezolano Cambió, ¿eh? Ah, sí ¿Se acuerda lo que pasó En la última elección? Sí, sí, sí Que se sintieron Que les habían mentido Sí, se dieron cuenta Que habían venido A un país Que les habían contado Que era mentirita Sí, sí, sí Claro Los que les mintieron Fue la derecha, ¿no? No hay duda Indudablemente, ¿no? Tanto Macri Como Este hombre Darreta Sí Pero bueno A mí me parece que Este jueves ¿No? 25 Se juega una parte importante Creo que Este jueves Puede llegar a definir Alguna cosa Por la cantidad De gente que vaya Sí Eso va a volcar El carro Para un lado O para el otro Me parece Espero que usted venga No, yo voy a ir Sí, claramente Sí, me gusta Voy a ir Porque me parece que Faltan definir Algunas cuestiones, ¿no? No está claro Siguen Siguen sin hablar Del proyecto Y hay algunos Que me gustaría Que arrancaran Para las 8 horas Porque hace más de 20 años Que viven de la política Sí, es así Y la verdad No han contribuido mucho Les voy a decir ¿No? Hay un par Por ejemplo De estos que se quieren presentar Como candidato Sí, sí Arranque para las 8 horas Hermano Sí, claro Arranque Sí, sí Le damos saludo Muchas gracias por todo Y usted por acá No vuelve más Ya está Si vuelve Vuelve como invitado Algún día ¿No? Porque hay que dar el lugar A la gente A la gente joven A mí no me asusta Por ejemplo Guado de pedo Pero yo no sé Cómo piensa Claro Sé un poquito Bueno Quién sabemos Cómo piensa Que tiene más o menos La edad de Guado de pedo Es Grabois Que hasta Mi conocimiento No conozco otro Que haya hecho Un plan Como él De 23 puntos Es verdad Es verdad eso Con la parte económica La parte política exterior Absolutamente Todo Todas las variables Socioeconómicas Internas y externas Eso es verdad Y las posibilidades De la Argentina Eso es verdad Eso tiene razón Se tomaron el laburo Hicieron un plan De 23 puntos A mí me parece Correcto eso Porque Cuando se empieza Con el tecnicismo ¿Vio? Yo He olor A dejar al pueblo afuera Y fue lo que pasó Con la negociación Dejame a mí la cosa Porque vos no entendés nada Fue lo que pasó Con la negociación De la deuda De la deuda Con el FMI Kirchner Con una lengua Deuda legítima Pagó el 10% De la deuda Estuvo un pequeño problema Con los buitres Pero se hubiera decantado No, pero logró No se lo hubiera pagado Bueno, pero después Cristina logró Armar esa ley Que decía que El acuerdo con los buitres Era Si se lograba el 70% El resto tenía que agarrar Así es Bueno Pero el problema fundamental Fue que Macri Fue y les pagó todo Porque justamente Para Y si él es un buitre Exactamente Él es un buitre Lo que tiene seguro Es en Panamá Claro Es un buitre Los Panamá Papers Hablaron de toda La plata que tiene Parísos Fiscales Él es un buitre En la segunda hora Vamos a hablar De alguien medio parecido A Macri ¿No? Que mentiroso Vamos a hablar de Lazo ¿No? Ah sí, sí Vamos a hablar de él Tiene un prontuario Interesante ese hombre También Muy, muy Sí, narcotraficantes Sí, por eso Las facetas de la mafia Totalmente Como Macri Totalmente Digo, ahí hay toda una Cómo nos han atravesado A estos pueblos tan buenos Tan trabajadores Porque Mire Cómo nos han engañado Sí, nos han expoliado Por todos lados Ayer Me estaba informando Con respecto a Chile Y una manera De pegarle Al gobierno de Chile Que seguro Que tiene problemas ¿Sí? Tiene problemas Porque tiene poco diálogo adentro Se nota que hay poco diálogo Pero Está en un camino Tienen que aprender de vuelta Claro No está Salvador Allende No, desde luego No están los hijos Salvador Allende tampoco No, no Porque los mataron Bueno Los hijos Digamos Las hijas no las mataron Mataron a los hijos No, pero quiero decir Políticamente A eso Falta Claro Pero falta ese dirigente De 55, 60 años Claro Pero cómo se podía sostener Pobre En una situación compleja Muy difícil Muy difícil Guerra Mire Lo voy a hacer Escuchar un temazo A usted Y a los oyentes Y sabe qué No me agradezca No importa Elí Regina Haciendo Agua de marzo Y volvemos Agua de marzo Es un misterio profundo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo digo porque hay negligencia. ¿Cómo es que nadie se da cuenta de que se llevan al país? Yo no voy a poner cifras, pero dicen que son más de 2.000 millones de dólares que se sustrajeron estos corruptos. Oye, vale, en nombre de la revolución, por cargos otorgados, altos cargos claves en empresas de producción nacional, como son las empresas productoras de hierro y la principal columna vertebral del país, como lo es PDVSA, que de paso sufro un conjunto de sanciones a nivel internacional por este imperio genocida y que tiene que estar haciendo recovecos. Se ha tenido que inventar, Nicolás, un conjunto de recovecos para poder vender, comercializar nuestro petróleo y que vengan estos sinvergüenzas. Y lo poco que se produce lo hayan usado para peculo propio en detrimento de los ingresos del país y en detrimento de los ingresos que bien pueden llegarle, no tan solo al salario de los trabajadores, que sería bastante cuento, pero también a los sectores que están prohibitivos en el país, por ejemplo, los sectores de la salud, los sectores de la educación, incluso de los servicios como el transporte, etc. Entonces que estos sinvergüenzas hayan agarrado para su propio peculio los dineros del gobierno y los dineros de la nación, perdón, corrijo, los dineros de la nación. Entonces, desde mi perspectiva, desde mi perspectiva, sin estar dando vueltas, yo hago responsable al alto gobierno. Porque cómo es que es una cantidad tan grande, cómo una cantidad tan escandalosa se vaya en las propias narices. Ahí deberían haber meas culpas morales, deberían haberlas. No basta con decir que va a haber un operativo anticorrupción y tal. El daño ya se hizo y ahí hay responsabilidades. Los que lo hicieron en detrimento de la nación, los socios de los que lo hicieron en detrimento de la nación, pero también los negligentes. Porque si usted no tiene los ojos abiertos, si el principal problema de Venezuela es económico, y usted no está pendiente de cuánto está ingresando al país, bueno, dígame usted. Dígame usted. Lo dejo ahí para reflexionar. Y finalmente, quiero hablar del proceso electoral que va a tratar de tener los factores de la derecha, factores fascistas, muy fascistas, que han contribuido a todos los atropellos que ha recibido el país. No de que agarró Nicolás Maduro la presidencia, sino de que nuestro comandante infinito agarró la presidencia con el paro petrolero, luego el golpe de Estado, luego el paro petrolero, luego los sabotajes, el inicio de las guarimbas. Esto ha sido un proceso de sabotaje continuado contra el pueblo de Venezuela. Y ahora dicen que son democráticos y van a elegir un proceso que unos son tan extremadamente descarados que hay algunos que se dan el tupé de decir que no creen en el sistema electoral venezolano. Que no dudo yo personalmente, Gustavo Vargas y también en catalogar como el sistema electoral más moderno y depurado del planeta. Y lo digo porque para poder votar tienes que votar con cactahuellas, ¿vale? Es decir, que tú garantizas, en todo caso, un voto por persona. Siendo así el caso, estos sectores que ahora son democráticos, que me hace sospechar mucho que el imperio esté detrás de todo esto. Porque como ellos van a desconocer cualquier resultado electoral que limpiamente le vamos a ganar, el chavismo sigue siendo mayoría y le vamos a ganar a cualquier candidato que ponga a la derecha, independientemente de eso, ellos van a reconocer a quien dentro de ese proceso interno, ellos que han ganado. Dentro del proceso interno van a dar como válido el Consejo Nacional Electoral y el resultado lo van a validar porque eso va a ser para ellos el presidente. Si ellos mantienen viva una Asamblea Nacional 2015 que ya se venció a su periodo y que inventaron cualquier cosa y que dijeron, bueno, mira, es la ciudadana Dinora Figuera la que le vamos a dar los bienes de Venezuela para que lo administre. De circo, para robar a circo, porque eso es lo que saben es decir esos señores. Ya lo dio Pompeo, robar, mentir, asesinar, eso es lo que saben hacer. Entonces creo que ese proceso de elecciones internas dentro de la oposición es para legitimar a quien va a reconocer como autoridad el Imperio Norteamericano. En ese marco de noticias es que nos estamos debatiendo en la República Bolivariana de Venezuela y bueno, alegre pues de estar nuevamente en este barco de la comunicación. Un abrazo y hasta la próxima entrega. Seguí escuchando A Voz Patria 17 horas 58 minutos Bueno, primero un alegrón que Vitamina esté nuevamente con nosotros La verdad que hacía falta su voz Sin duda Su opinión Y no es una pavada lo que dijo, ¿no? Muy importante No es una pavada Muy importante El cuidado de los dineros públicos Es fundamental Es una cosa Exactamente Y es como él dijo No te podés distraer, hermano Está clarísimo Exacto Lo mínimo que tenés que hacer es irte para tu casa ¿No? Si es Si no tendrías que ir a otro lugar, ¿no? Sí, sí En Cuba tomaron medidas más drásticas Exactamente Exactamente Seguramente Hoy va a estar con nosotros Alberto Más Y estaremos hablando De esta recorrida Que está haciendo por todo el país El gobierno El gobierno de Cuba Ante la gran problemática Que está Que está padeciendo Seguramente Vamos a estar hablando Un buen rato Con Alberto Muy bien Tenemos saludos De Nancy Grosso De Patricia Bertoldo Que nos dice Éxitos como semana a semana Elsa Freitas Hugo Roland Mario Montaño Gustavo de la Plata Esperen un poquito Que me perdí acá A ver Juan Alcina Rossi A Elsa Freitas Ya la dije, ¿no? Bueno El Pancho Cordeiro También Que está de regreso En la ciudad de Buenos Aires También nos manda Un gran abrazo Este Ah Y una cosa Que me olvidaba Que le mandamos Un abrazo A un oyente Que tenemos que Un gran amigo Humberto Figueredo Ay, qué bien Hoy a la mañana Fue Este Y le sacaron los puntos Le quedó uno solo Allí Y va evolucionando Está bien Con un poco de dolor Claramente Pero como El negro que es Está bancando la parada Y seguramente En pocos días Este Ya va a estar Normal O sea que Jodiendo a la gente Como siempre Este Hinchando Este A todos nosotros Así que le mandamos Un abrazo enorme Al negrito Humberto Que siga su recuperación Guerra Llévatelo Noticias Economía El Previaje 4 Aportará más de 15 mil millones De pesos En este fin de semana largo Así lo indicó El Ministerio de Turismo De la Nación En vísperas Del feriado Por el 25 de mayo Y el puente Del viernes 26 La movilización De más de 224 mil turistas Que se registraron En el programa De beneficios turísticos Reportará Algo más De 15 mil millones De pesos A las economías regionales Ante ello El Ministro de Turismo Matías Lamens Dijo que No hay temporada baja En Argentina Internacional Polonia asegura Estar listo Para empezar La formación De pilotos Ucranianos En aviones F-16 Así lo indicó El Ministro de Defensa Polaco Después del respaldo De Washington A la capacitación En el manejo De las aeronaves De fabricación Estadounidense Consultado Sobre el número De pilotos Ucranianos Que recibirán El adiestramiento En su país El funcionario aseguró Que todo depende De las posibilidades Además indicó Que como Polonia Está en el flanco Este de la OTAN Ucrania Tiene obligaciones Que conciernen No solo Al espacio aéreo polaco Sino también Al de los países bálticos Más información En trilam.com.ar Cambiale la yerba al mate Enseguida volvemos Comienzo De espacio publicitario ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único Te espera tu historia Afectos Abrazos Te espera tu identidad En Abuelas Te estamos esperando 4384-0983 www.abuelas.org.ar Comisión de filosofía política Del Instituto Patria Espacio de libres pensadores Del campo nacional y popular Que difunde su análisis crítico Del acontecer socioeconómico Y político De la patria grande Consultora Rapoport Te acompaña en el crecimiento De tu empresa 30 años de trayectoria En recursos humanos Lo avalan Proveyendo personal Calificado para pymes Y grandes empresas En todos los niveles De la organización Selección de personal Detección de necesidades De capacitación Evaluación de clima Organizacional Y todo requerimiento referido Al cliente interno Consultora Rapoport Te acompaña en el crecimiento De tu empresa Visitanos en ConsultoraSR.com 114093 7928 Línea de oyentes 2080 0045 Dudinac Maxi Kiosco En Palermo Te ofrece golosinas Productos de almacén Librería Y bebidas También Carga virtual Estamos en la esquina De Coronel Díaz Y Paraguay Todos los días De 10 de la mañana A 1 Dudinac Maxi Kiosco En Palermo Encontra el sofá Y el sillón Que tu living necesita Esempi Directorio 2378 Flores Productos de calidad Y diseño Volvió el plan canje Nos llevamos tu sillón Y te damos un importante Descuento en la compra De uno nuevo También tenemos Descuentos especiales Abonando al contado Visita nuestra página Esempi.com.ar Comunicate con nosotros Al 11 25 90 97 04 Empresa de reparaciones Artigas López Vico Trabajamos con Casas PHs Departamentos Y atención a consorcios Pintura Albañilería Pulidos de piso Plomería Electricidad Y todos los rubros De construcción Teléfonos 6698 4385 O Al 1560 50 0460 Comunicate con nosotros A nuestra línea de WhatsApp 1126 999 574 Abogados de familia Ortenberg y asociados Entrevistas y consultas Telefónicas al 4704 5501 De lunes a viernes De 15 a 19 horas Visita nuestra página Abogados de familia Punto com Punto ar Compadres Parrilla urbana Guise 1793 Casi esquina Mansilla Atendida por sus dueños Vení a disfrutar de una parrillada completa Mix de carne Sándwiches artesanales Y una gran variedad de platos que tenemos para vos Te esperamos de martes a viernes De 19.30 a 24 Sábados y domingos De 12 a 16 y de 20 a 24 Guise 1793 Casi esquina Mansilla Delivery y reservas por WhatsApp al 1176 27 67 58 O al 21 32 93 08 Compadres Parrilla urbana Lo mejor de Palermo Luces tenues Un buen trago Y la mejor compañía La atmósfera indicada Para que se geste la música Indirecta Tu camino al indie Todos los martes y viernes De 20 a 22 Por Radio Con Aguante Pizzería Los Muchachos de Punto y Banca Tradición en Palermo Variedad en pizza media masa Muzarela portuguesa Especialidad en fugacetas rellenas Empanadas Fritas y al horno Encontranos en Mansilla 3.494 Esquina Guise Comunicate al 4823 9345 O al 4040 0924 Los Muchachos de Punto y Banca Tradición en Palermo Cuidamos lo que más te importa Por eso Por eso En Ciedon Trabajamos para lograr la excelencia En la atención del adulto mayor Servicios y enfermería a domicilio Con planes para cada necesidad Personal de enfermería Kinesiología y podología Con personal idóneo y calificado Comunicate al 11 6736 8071 Ciedon Cuidamos lo que más te importa Sentate Relajate Y escuchá Continuamos Fin de espacio publicitario Continuamos con la segunda hora De A vos patria Te estoy hablando Otra forma de contar Las cosas 18 horas 7 minutos Muchas gracias Guille Estamos aquí En Radio Con Aguante www Radio Con Aguante .com .ar Usted se puede bajar La aplicación La app La saca de allí Está disponible En Google Play Nos busca como Radio Con Aguante Y Se baja la aplicación Y nos puede Mandar mensaje de voz O llamarnos Al 11 26 99 95 74 Estamos en vivo En nuestra Sexta temporada Aquí Enclavados En El Centro Cultural Nuestra América Así que Nuevamente Estamos con ustedes Bueno Mandamos un abrazo Enorme A todos aquellos Que nos están saludando Que son unos cuantos Vamos a ver si tenemos El tiempo necesario Para saludarlos a todos Ahora Guerra Vamos a escuchar La columna De la profesora Valdez Sobre Ecuador Estás escuchando A vos Patria Bueno El tema de Ecuador Es un tema Muy complejo Y conviene Remontarse un poco Al pasado Para ubicarse En el contexto Como Evolucionó En el contexto Local Ecuador En realidad Tuvo Un gran Organizador Político En los comienzos De la historia Del partido Liberal Hay que decir Que el partido Liberal Hasta mediados Del siglo XX Era En realidad Un partido Progresista Que se enfrentaba Al partido De los ultracatólicos Y de los ultramontanos Que eran los retardatarios Luego Fue evolucionando Cuando se transformó En neoliberalismo Y comenzó a ser Absolutamente Retardatario Y perjudicial Para las sociedades Que lo adoptaban Este sistema Tuvo un primer Organizador Político Brillante Eloy Alfaro Que tuvo Antes que Valle y Ordoñez En Uruguay Tuvo Iniciativas Políticas Como El divorcio Como La educación Laica Popular Y gratuita Y muchas También en cuanto A la jornada Laboral De 8 horas Iniciativas Que pocos años Después Va a tomar Valle y Ordoñez Durante su gobierno Esto fue Entre 1895 Y 1901 Y Valle y Ordoñez Fue alrededor De 1911 O 12 12 por ahí Exactamente Bueno Eloy Alfaro Luego hubo Una serie De gobiernos De derecha Y hay que decir Que también Una serie De dictaduras Que van Desde el 69 Al 79 Pero por suerte Podíamos llamarlas Dictablandas Porque no fueron Del tenor Que fueron En nuestra región Por culpa Del plan Cóndor Que fueron Realmente Terrorismos De estado Absolutamente Aniquiladores De grandes Masas De la población Después De este Momento Y se inicia Un gobierno Neoliberal Un gobierno Neoliberal Que era De una economía Empresarial Se lo puedo llamar Así Que fue Desde todo Punto de vista Terrible Para el Ecuador Porque culminó En el 2000 Con la Dolarización De la economía Eso fue Sangriento Lo que ocurrió 80% De los ahorristas Perdieron Pequeños ahorristas Perdieron Todos sus ahorros Algo similar A lo del 2001 En la Argentina No hubo un estallido Social tan fuerte Como lo hubo En la Argentina Pero si Una decadencia Económica Un default Todo tan fuerte Que Jamil Mahut Que era El presidente En aquel momento Tuvo que Renunciar Luego En el 2007 Ganó Las elecciones Rafael Correa Y ahí El destino De Ecuador Cambió 180 grados La única Gran dificultad Que tuvo Correa Que es Un gran Economista Fue justamente El hecho De que la economía Estaba Dolarizada Y se vio Enfrentado A una serie De problemas Derivados De ese hecho Porque La economía Dolarizada Hace que Los únicos Beneficiarios Sean los bancos En realidad Y que Los grandes Perjudicados Sean las Grandes Masas Populares Justamente Gracias a su Gran capacidad En el campo De la economía Correa Pudo Administrar Esta época Muy bien Hizo una Nueva Constitución Hubo Tres Constituciones En este Período Del que Hablamos Antes Pero La constitución De Correa Fue una Excelente Constitución Que habla Además De su Más Causaigo El Bien Buen Vivir Para los Indígenas Aunque No supo Administrar Bien Algunos Aspectos Culturales Del Indigenismo En Paraguay Perdón En Ecuador Ecuador Tiene La universidad Indígena Más Importante Del Continente Creo que Del mundo Ah Así Creo que Del mundo Mire usted Además No está Organizada De la manera En que están Organizadas Por supuesto Las universidades Tradicionales Tiene Se enfrenta Al mismo Tipo De problemas Y al mismo Tipo De Formas Diversas De evaluación Como Paralelamente A esta Magnífica Que El que habla Muy bien De ella Es Boaventura De Sousa Santos En que Admira Concretamente En su libro Las universidades Populares Del siglo XXI Analiza Este fenómeno Con gran Interés Porque Es muy Particular La forma En que Han traducido Las distintas Ciencias Clásicas O Las distintas Fórmulas Clásicas De Por ejemplo Las artes Del fuego Del fuego Todo lo que Tiene que ver Con La Cerámica O Hasta la Arquitectura Inclusive Después Hay artes Del agua Hay distintas Artes Que son En realidad Distintas Fórmulas De la Ciencia De La Sociedad Etcétera Como en ese Momento Perdóneme Ahora me acordé García Lineras Cuando la descubrió Se ve que hizo Una visita Que creo que fue Invitado A dar una charla Él quedó Conmovido Muy conmovido Quedó conmovido Y dijo El compromiso Que había De los estudiantes Hacia la universidad Así es Tanto es así Que en la época De Evo Morales También se programó Una universidad Indígena Con las mismas Características Que quedaba Cerca de Oruro Muy interesante Que luego Tenían el campo Y todo El campus Después aprovecharon El golpe de estado Para cambiar Y hacer una cancha De fútbol Y después ya no le podían Sacar la cancha De fútbol A los chicos Bueno Entonces No se pudo concretar Esta universidad Yo tengo todo El reglamento Y todo eso Que es muy interesante Si a alguien le interesa Se lo puedo enviar Pero no se puede Concretar La universidad Boliviana En Ecuador Justamente En el momento En que Accede al gobierno Correa Había otro problema Terrible Y eran las falsas Universidades Generadas por El neoliberalismo Que eran Como Hay muchas Hay que decir Incluso en la Argentina Hay muchas de esas Donde los títulos Se compran Directamente Y Decidió Hacer Y además También hacían Una especie De estafas Internacionales Porque daban Títulos Internacionales En esas universidades Por internet Etcétera Entonces Decidió Terminar Con esas Universidades Cosa Que Fue buena Y trató De imponer A la universidad Indígena Una Digamos Una currícula Que Fuera Inmediatamente Aceptada Por Digamos Que fuera Igual A la De las Universidades Tradicionales Bueno Para ir Al tema Concreto De lo que Está pasando Ahora Esto era un poco Para hacer Historia No, no, pero está muy bien Está muy bien Porque Generalmente Las cosas Se ponen Fuera de contexto Entonces No se sabe Cómo Es esto Porque Cuando Conversé Con algunos amigos De que Íbamos a hablar De Ecuador Todo el mundo Preguntaba De aquellos Que no están En el día a día ¿No? Sí, sí Esto pasó El viernes a la noche Che, ¿cómo es posible Que le van a hacer El juicio político Al presidente Y el tipo Decide disolver El parlamento Lo puede hacer Eso Digamos La gente Conmovida ¿No? Y sí Curiosamente La constitución De Nuestro amigo Correa A quien Admiramos mucho Permite eso Permite eso Que se llama Muerte cruzada Exacto Que para Es un término Típicamente de Ecuador Es únicamente de Ecuador Exactamente Para que La constitución Correísta Vamos a llamarla así Dice lo siguiente Que si se dan Tres Problemas Concretos Que uno puede ser Que el Congreso No No siga Las Digamos Las líneas Constitucionales Indicadas O que el Congreso Decida impedir El plan de desarrollo Económico Social Y la última Y la última Es que No es el Congreso En realidad se llama La Asamblea Porque se llaman Asambleístas En Ecuador Los integrantes Del Congreso Y la última Que fue la que Quiso adoptar Lazo Es que La Asamblea El país Atravesara Una fuerte Crisis Político Social Entonces Cosa que No es verdad Él Tomó Como las otras Era imposible Asimilarse A las otras Causas Porque la Asamblea Se comportó De una manera Impecable Le ganó Por supuesto El correísmo En las últimas elecciones Ampliamente Le pegó una paliza Terrible Absoluta Pero no No había Ni un estallido social Ni la Asamblea No se daban Ninguna de las tres condiciones Ninguna de las tres condiciones Pero él decidió Adoptar Una de las tres condiciones Que era Justamente La del estallido social Que no se verificó En ningún momento El correísmo Trató De decir que no Porque El juicio Político Hubiera seguido Y hubiera sido Destituido Pero Que era lo que Pasaba en ese momento Y por eso Grandes masas De la población Aceptaron la muerte Cruzada Y no se hizo Ninguna manifestación Que Se está obligado A irse Rápidamente En caso De muerte Cruzada El presidente Es sustituido Rápidamente Ya va a haber elecciones En agosto Por ejemplo Exactamente Entonces Eso permite Un cambio Más rápido Pero Esto se enfrenta A algo Muy peligroso Y es que En este momento Lazo Es como un dictador Absoluto Y hace lo que quiere Entonces Está Decretazo A golpes De decretazos Está Justamente Haciendo Un ajuste Absolutamente Insoportable Ya En una semana Para la población Aumentos De todo tipo De Leyes En cuanto A las Jubilaciones En fin Todo tipo Él Él tomó Él tomó Una decisión De romper El diálogo En forma Unilateral Y largarse Por este lado Absolutamente Bueno Se consiguió Una banda Que lo acompañe Se consiguió Una banda Claro Que es la que lo acompañe En la conferencia de prensa Allí El Partido Social Demócrata Cristiano Que ahora Inventó Un candidato Que no viene De la política Como si fuera Algo novedoso Los candidatos Que no vienen De la política Siempre son Terroríficos Fue lo que pasó En Guatemala Con Jimmy Morales En todos lados En Zelensky En Ucrania Nos tendríamos que preguntar Dónde no pasó Exactamente ¿No? Porque Podemos decir El payaso Este El de Bueno Un payaso Asesino El de Ucrania Ese tampoco Pertenecía a la política Y mira lo que es Bueno Pero en realidad En Ecuador Esto es mínimo Pero Después va a haber Que remar El que gane Las elecciones En agosto Va a tener que remar Para sacarse de encima Todos los Siniestros Decretos Decretos Leyes Algo difícil Va a ser muy difícil Y además Hay otra parte Este panchacuti Que es Son los falsos indígenas Porque León y de Asisa Que es La CONAI Exactamente La Comisión Indígena Claro Que hemos hablado Largamente En el programa Es una maravilla Fue quien llevó Adelante La huelga Contra la Lideró la huelga Contra el aumento De los carburantes Sí De los hidrocarburos De los hidrocarburos Y de la energía En general Claro Quedó reflejado En los trabajadores Del campo Que no podían Trasgar Su cosecha A la ciudad Porque era un disparate Lo que valía El combustible Y Leonid Asisa Que es Una maravilla Que es El presidente De la Comisión Nacional Indígena De Ecuador Él tiene Una posición Totalmente Digamos Solidaria Con el grupo Que quería Exigirle Llevar a los últimos Términos El juicio político De lazo Y que se fuera Ominosamente Siniestramente Tal como le correspondía A él Pero Esto no ha pasado Veremos Cómo evoluciona La situación Hacia El mes de agosto Que es cuando Esperemos Que no siga Haciendo Lo que está Haciendo hasta ahora Esperemos que haya elecciones Y que sean libres Sí, bueno Él no tiene Ahí sí Me imagino Que en el caso De que decida Impedir las elecciones Va a haber un estallido Brutal Social Sí Según la información Dicen que Algunos movimientos Sociales Y sobre todo Campesinos Están planteando Ahora En este momento Desconocer Algunas resoluciones De no ir a las elecciones Con estas resoluciones Que están mandando Porque no tiene poder Porque está muy cuestionado No tiene ningún poder Eso es verdad El poder que tiene Es mínimo Es este grupo Porque además Es todo cierto Se comprobó El juicio político Bueno, un poco Con lo que pasa El juicio de la corte Acá en Argentina Que todas las cosas De las cuales Se le acusa Se comprobó Que eran verdad Todos los testigos Todos los papeles Todas las declaraciones O sea que Lazo Es un corrupto Actuó En favor En favor De su peculio Personal Y en contra De los intereses Del Estado Todo eso Vínculo muy fuerte Con el narcotráfico Absolutamente Que no lo puede negar No lo puede negar Está aprobado Por donde se lo mide Absolutamente aprobado Claro Por propio y extraño Así es Porque hay que decir Que algunos socios de él Se bajaron Y se corrieron Sí, sí, sí Es lo que decir El hecho de esto De la muerte cruzada Si el juicio sigue adelante Él es absolutamente Sabe muy bien Lo que le va a pasar Exacto Va a ser destituido No va Le van a sacar Todo lo que robó Tienen millones de dólares En paraísos fiscales Pero muy probablemente Se tenga que ir de Ecuador Sí, sí Dejar sus negociados Claramente En Ecuador Claramente Y eso es lo que trata de evitar Y vamos a ver Cómo evoluciona el tema Hasta ahora es un gran interrogante Esperemos que deje de actuar De esta manera A decretazo puro Porque esto puede comprometer De tal manera La economía de Ecuador Que sea muy difícil Incluso si En principio En estas elecciones No puede participar Correa Pero muy probablemente Después Si pueda participar En elecciones Para el 2025 Ya pueda participar En elecciones Y él es un gran economista Y todo el mundo confía En que pueda sacar Así como lo hizo En el 2007 Y fue reelegido Y bueno También había sido reelegido El correísmo Pero La traición De Lenín Moreno Fue la que hundió Definitivamente El país Totalmente Bueno Eso creo que A grandes rasgos No sé si quieren saber Algo más Pregunten Bueno Esta fue la columna De la profesora Valdés Evidentemente Vamos a seguir Con el tema El tema El tema es muy grave Porque además Ecuador es un espejo Para mirarnos Con el tema Del dólar Y la economía Exactamente Es decir Hay pero Pueden mirar En internet Hay montones Por supuesto Hay quien Defiende Hay libros Que defienden La dolarización Pero la dolarización Lo que lleva Lo que pasó En Panamá Lo que pasó En El Salvador Y lo que pasó En Ecuador Que son los tres países Latinoamericanos Que dolarizaron Es que Si bien La inflación Pudo haber bajado Un punto No más de un punto Todos cayeron En el default Exacto Exacto Y además Hay una cosa Que se cae maduro El dólar En El Salvador No vale Lo que vale En Estados Unidos Desde luego La tercera parte Ahí está Lo mismo que pasa En Ecuador Y en Panamá Que fue el primero En dolarizar Cuando Estados Unidos Los separa A Panamá De Colombia Bueno mire Antes de ir al tema Musical Tenemos que hacer Un comentario El pasado 20 de mayo Se hizo La marcha Del silencio En Uruguay Por la cual Nosotros dimos cuenta El martes pasado Hablando Con Graciela Montes de Oca Miembro De De madres Y familiares De detenidos Desaparecidos De Uruguay La marcha fue Gigantesca Miles y miles Y decenas De miles De personas Se manifestaron En todo el Uruguay Porque no solamente Fue en Montevideo Pero Bueno El tema es que El Uruguay Continúa ¿No? Esto continúa Y Un hijo De desaparecidos Que se llama Pablo Sobrino Su papá Es desaparecido En la República Argentina El día que Pablo Venía con sus abuelos A ver a su papá Y se bajó Del puerto Ese día Su papá Desapareció Terrible No fue al puerto A buscarlo ¿Va? Es uno De los desaparecidos Uruguayos Que hay en la República Argentina Además de Gutiérrez Ruiz Sí, sí Bueno Pero Pablo Sobrino Es un creativo Es director Es dramaturgo Y hizo un tema musical Que se llama Como un río Que lo vamos a escuchar ahora Y lo interpreta Cuatro pesos de propina El cielo que se esconde Tras tu silueta gris Donde miro te veo Donde busco no estás Atravesando el tiempo Una mirada rota Se encara en el espejo De tu ausencia hoy Aunque pasen los años Siempre vuelve el otoño Un retrato incambiado Que el fuego congeló Y una noche de frío Flores en margaritas Para recordar tu nombre Y preguntar Donde estás Caminaré en silencio Por el asfalto frío Acá nadie te olvida Acá no hay soledad Caminaré en silencio Gridoso como un río Acá nadie está solo Acá hay necesidad Y aunque pasen los años Siempre vuelve el otoño Un retrato incambiado Que el fuego congeló Y una noche de frío Flores en margaritas Para recordar tu nombre Y preguntar Donde estás Caminaré en silencio Por el asfalto frío Acá nadie te olvida Acá no hay soledad Caminaré en silencio Ruidoso como un río Acá nadie está solo Acá hay necesidad El cielo que se esconde Tras tu silueta gris Tras tu silueta gris Donde miro te veo Donde busco no estás Y aunque pasen los años Siempre vuelve el otoño Para recordar tu nombre Y preguntar Donde estás Caminaré en silencio Por el asfalto frío 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 N Facilio Po del asfalto frío Por el asfalto frío Capítulo frío Gracias. Gracias. Muchas gracias, Guille. Bueno, yo les recomiendo que vean este video. Vean el video, acuérdense, como un río, cuatro pesos de propinas, porque es muy emocionante. Es ver como un hijo desaparecido se interpreta después de tantos años que ha pasado esto y que venga alguien que te dice cómo vivir, que esto se va a terminar el día que los viejos se mueran o que son muy viejitos, tienen que estar en sus casas. Sí, es un espanto, claro. Para esta gente no hay olvido ni perdón, ¿no? Sí. O si no, preguntarle al pueblo judío o preguntarle a los africanos, ¿sí? Sí, sí, claro. A ver si hay que olvidarse. A ver si hay que olvidarse. Entonces, en otro orden de cosas, antes de ir con el próximo invitado, el próximo columnista, porque ya es un amigazo, quiero decir que nos está viendo, nos está escuchando, digo, Juan Tula de Bolivia, Alicia Pedemonte, Pato de San Martín, Mempo Giardinelli, le damos un abrazo enorme a Mempo, Carlito Sotero, Eduardo Briganti, Roxy, bueno, Pierito, Mi Óptico, un abrazo enorme allá en Villa Bosch, a nuestro amigo Jorge Sela. Ah, y acá debo hacer un alto. Bueno, tengo que hacer un agradecimiento a Jorge, porque ya hace, creo que ya llevamos un par de años, ¿no? Largo, donde muy generoso, él me invita a participar de su programa, donde hago una columna todos los miércoles. Así que, un abrazo enorme, Jorge, y como siempre, muchas gracias por tu generosidad. A Bacha, a Patricia Reynos, nuestra delegada. Muy bien. Del Frente Amplio del Uruguay en Argentina, Paola Marcille, Andrés Bercún, Marcelo Sordi, el Negrito Enrique, el Tachero, Ezequiel Sánchez, Silvia González Cano, Sebastián Schultz, el Negrito Juárez, este gran cantante argentino, Juancito de Conexiones, que algún día vendrán por acá, seguramente volverán a hacer el programa, Graciela Flores, de la pizzería. Muy bien. Vero González, Alejo, Juan Bonaudi, Soraya Fígaro, y continúan. Bueno, seguimos, seguiremos en algún otro momento. Son 18 horas 37 minutos. Usted está buscando el invitado, ¿no? Bueno, muy bien. Valdés, ¿quería decir algo? Bueno, en la Argentina están tratando de plantear el debate con una bajeza pocas veces vista, me parece a mí, y hay que levantar la cuestión, ¿no? Hay agresiones muy fuertes. Sí. Agresiones que rayan con la salud, con la familia, con problemas sociales. Digo, ¿qué nos espera si no le vamos un poco la vara? Es decir, lo que es totalmente indescriptible es el comportamiento del Poder Judicial. No todos, hay gente buena. Hoy hubo una buena noticia, y es que un fiscal reclamó la profundización y la captura del teléfono de Milman, justamente. Dijo que esa decisión de la jueza Capuchetti es absolutamente improcedente y que alguien debe revisar el teléfono de Milman porque hay demasiadas pruebas y eso no puede ser soslayado. Digamos, demasiadas denuncias, mejor dicho que pruebas, porque las pruebas deben de estar en ese teléfono. Entonces, es muy probable que eso se consiga. Bueno, el señor Guillermo Guerra nos dice que ya estamos comunicados con nuestro amigo Alberto Más. Él es el secretario general del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba. Muy buenas tardes, Alberto. La profesora Valdés, si quien te habla, te saluda. ¿Qué tal, Manuel? Hola, Silvia. ¿Cómo están ustedes? Bueno, acá estamos. Bueno, ¿cómo está la compañera Vivi? Bien, bien, gracias. Ah, qué bien. Bueno, bueno, bueno. Buenísimo. Bueno, este, vamos a conversar de esto que están haciendo los médicos en Cuba, ¿no? Y de lo que está haciendo el gobierno cubano caminando por todo el país. ¿Le parece bien? Mira, hoy, 23 de mayo, se cumplen 60 años de cuando Cuba envía el primer gran contingente de médicos a Argelia. Argelia había logrado la liberación de Francia el año anterior, en el año 62. Y como ocurrió con Cuba, cuando el triunfo de la revolución, la mayoría de los profesionales que eran franceses se fueron de Argelia. O sea, quedaron, apenas quedaron 600 médicos que tenían que atender a una población de alrededor de 11 millones de personas. O sea, absolutamente devastada la estructura de salud que había en Argelia. Y, bueno, ahí, a pesar de que recién se arrancaba la organización de la revolución cubana, Fidel busca voluntarios y envía un contingente de médicos generalistas, manda 29 médicos generalistas, 4 gastroenterólogos, 14 enfermeros y 7 técnicos. Esa era la composición de esta primera brigada médica de salud que salió de Cuba en forma solidaria, en forma totalmente decidida a apoyar a la población que los necesitaba. Y hoy tiene ya Cuba una presencia de médicos en 165 países, donde llegó a enviar en un total de 605 mil médicos en todo este mundo tan necesitado. O sea, hoy hay 57 brigadas médicas en los cinco continentes, 22 mil 632 médicos que están trabajando en los lugares más inhóspitos, no solamente alejados de todas las condiciones de bienestar que podemos pensar, sino que incluso en situaciones de guerra, como está pasando, que hay dos médicos en África que han sido secuestrados por uno de estos terroristas islámicos que realmente produce... que no aminan a ninguno de los contingentes porque siguen trabajando permanentemente en el territorio, en todos los territorios. O sea, lo de Cuba con los médicos realmente es algo que tenemos que destacar. O fíjate que en el 2005, cuando en Nueva Orleans se produjo esa catástrofe con el huracán Katrina, que se inundó la ciudad, denunciaron 2 mil muertos, pero vos sabés, cifras oficiales, entre los pobres muchas veces no... los pobres que se mueren no se cuentan. Y Fidel organiza una brigada médica y se la ofrece a Estados Unidos para que vayan a trabajar allí a Nueva Orleans. Es decir, organiza lo que se conoce como el contingente internacional de médicos especializados en desastres y graves epidemias. Y bueno, Estados Unidos lo rechazó, pero a los dos meses ese contingente médico estaba partiendo a Guatemala y a Pakistán. A Guatemala porque pasó el huracán Están e hizo grandes desastres. Y en Pakistán porque hubo un terremoto tremendo. Y a partir de allí, esta brigada, este contingente, la Henry Rivi, queda como instrumentada, que es la que participa en África en el 2014 frenando el ébola, incluso sufriendo ataques financieros por parte de Estados Unidos porque impedían que le llegaran las finanzas a los médicos que estaban en África combatiendo el ébola. O sea, porque era financiado por Cuba estas acciones. Y después, bueno, con el COVID, fíjate que Cuba mandó a 58 brigadas a 42 países, incluyendo algunos del primer mundo, ¿eh? Porque Italia, que recibió las brigadas de los médicos cubanos. O sea, hoy hablar de Cuba es hablar de la solidaridad y hay un viejo dicho, ¿no? Dice, médicos y no bombas. O sea, donde Cuba está mandando vida, donde está mandando salud, donde está mandando solidaridad, el imperio te manda bombas, armas, muertos. Realmente es importantísimo destacar que un país asediado, agredido, bloqueado, como es Cuba, logra construir algo como es esta solidaridad con todos los pueblos enviando médicos a los cinco continentes. También está la Operación Milagro, que ha operado a más de tres millones de personas en forma gratuita recuperándoles la vista. No hablemos del Yo Si Puedo, que es el programa de educación que sacó del analfabetismo a millones y millones. Incluso Bolivia fue declarado país libre de analfabetismo gracias al programa del Yo Si Puedo. Y nos muestra la solidaridad y la forma de relacionarse con el mundo de Cuba y de la Revolución Cubana. Dame un segundito, Valdés, porque usted está murmurando hace un rato. No, yo sí. Sí, Guillermo Guerra me dice que sí. Estaba murmurando. No. Bueno, diga lo que iba a decir. Te escuchaba, Silvia. ¿Vio? Pero yo quería simplemente recordar que al principio de la Revolución aquella famosa, digamos, expresión de Cuba que era cambiar los cuarteles por escuelas, hacer escuelas en vez de cuarteles. Y ese principio de la educación, por encima de todo, justamente de la batalla cultural, es algo que Cuba conservó en toda su dimensión siempre. Y también las brigadas Reeves son brigadas que no solamente llevan la medicina, sino que llevan la cultura en general a los pueblos de África, por ejemplo, concretamente. Y mirá, Silvia, voy a agregarte algo. En 1999, Fidel implementa la Escuela Latinoamericana de Medicina, la ELAM, la famosa ELAM, que llevó, becó, en forma becada, o sea, todo lo financió Cuba, becó a personas de muy bajos recursos, de distintas comunidades, además para que pudieran ir a estudiar medicina y volvieran a sus países y a sus comunidades para poder dar una mejor calidad de vida a sus pobladores. O sea, 36.000 médicos formó la ELAM, de 100 países distintos. África, ojo, en Argentina tenemos más de 1.100 profesionales que se recibieron en la ELAM de Cuba y que hoy muchos de ellos están teniendo incluso hasta puestos de responsabilidades en distintos gobiernos y en distintas provincias. Claro. Ahora, dos cosas les quería decir. Primero, ¿por qué no hablamos un poquito de Elian González? Sí, qué bueno. Mirá. ¿Le parece bien? Sí, sí, mirá. Hagamos un poquito de historia, ¿eh? Hagamos un poquito de historia. Sí, es un poco de historia. El caso de Elian González es un caso paradigmático. Allá por el año 99-2000, la madre de Elian es una balsera y se lleva a Elian para Estados Unidos sin consultárselo siquiera al padre, en forma ilegal, suben a uno de estos botes precarios, botes que organizaban los balseros. El bote se hunde antes de llegar a Miami y el único sobreviviente es Elian, que es rescatado por la Guardia Costera norteamericana. Allí los familiares se lo llevan para la casa y empieza una batalla judicial con el padre, muy grande porque el padre quería que su hijo estuviera con él, volviera con él a Cuba. Y bueno, la negativa de la familia empieza un juicio que además muy politizado por la gusanera cubana, por los grupos terroristas que están ahí anidando en Miami, lo politizan el tema y es como que se niegan incluso a respetar lo que decía la justicia norteamericana, que el padre debía recuperar a su hijo, como corresponde. O sea, no había otra. Esto lleva a que de pronto en Cuba se organizaran movilizaciones de casi prácticamente un millón de personas encabezadas por Fidel reclamando el regreso de Elian y además se conformaron en distintos, en el continente, acá en Argentina, en Europa, grupos que trabajaron políticamente dentro de la difusión del caso y apoyando el pedido legal de Cuba y del padre de Elian para que Elian volviera a estar con su familia. Volvió, estudió, trabaja en la dirección de una empresa del Estado cubano y hoy es diputado en la Asamblea Nacional de Cuba. Uno de los jóvenes diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Fíjate la trayectoria de este joven, que además no solamente fue parte de este conflicto político, sino que después, porque en ese momento él era muy pequeño, y se forma profesionalmente, entra a trabajar en la dirección política del país. Mirá aquí, qué recorrido, ¿no? Como decía el título de una nota del Capac, de Balcerito, a diputado nacional. Claro. Ahora, sí, sí. No, no, que de chiquito era impresionante las fotos de Elian en aquel momento porque quería desesperadamente volver con su padre, no quería de ninguna manera quedarse con sus parientes yanquis, va, en Estados Unidos. Por último, para terminar, el día de hoy, si usted puede, brevemente, ¿nos podría explicar de qué trata la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional? Porque eso está en proceso, ¿no? Eso está en desarrollo y tiene que ver con algo que nosotros siempre reclamamos, incluso para acá, para nuestro país, ¿no? Que es el tener un plan, un programa, un proyecto de gobierno concreto, con datos, con cosas concretas. Y, bueno, en Cuba, que se maneja de una forma diferente, ya lo sabemos, y la propuesta es la de llegar a tener una producción alimenticia sustentable, producción en la isla. Esto hace que la dirigencia política, desde el presidente, digas, Canel, y los miembros de su dirección de los ministerios estén recorriendo. Es decir, entre la semana pasada y la anterior, se recorrieron 10, pero las 10, las provincias, prácticamente la totalidad de las provincias cubanas, recorriendo al centro de producción y estudiando y analizándolo, y avanzando en aquellas cosas que, por la pandemia o por problemas propios de la isla, no se ha avanzado, como, por ejemplo, el agregar hectáreas que no están siendo utilizadas y productivas a la producción agropecuaria. Y, además, se está avanzando en proyectos y en programas de trabajo conjuntos, con Argentina, con Chile, con Rusia, de traslado de tecnologías, para poder hacer un desarrollo más amplio de la producción agropecuaria cubana, porque, además, necesita sustituir importaciones y, además, como dice Díaz Canel, llegar a un desarrollo creativo y hablar de creatividad, ese es trabajar con lo que se tiene y avanzar en... Porque Cuba no puede... Lo ha afirmado el presidente Díaz Canel ahora, esta semana pasada, no puede depender de su desarrollo, que si levantan o no el bloqueo. El bloqueo está y lo tienen que superar, y la única forma de superarlo es con proyectos, con programas de trabajo y con la participación, y ahí va otro tema. En todo esto de lo que hablábamos, de este tipo de desarrollo territoriales, provinciales y demás, en todo están metidos las organizaciones de los trabajadores, de la empresa, de la localidad, del municipio y de la provincia. O sea, hay una participación masiva en la organización de este tipo de trabajo, que es la base de sustento de este programa. Es decir, yo a veces asocio un poco lo que pasa en Cuba, cómo van apuntando a resolver los problemas con los problemas nuestros. Acá tenemos un problema muy serio con el control de la inflación, con la dolarización de nuestra economía, porque se habla de una economía bimonetaria, pero dependemos de... Alguien estornuda en Washington, acá aumenta el dólar y no aumentaron los precios. Entonces la dolarización está muy relacionada. Es decir, cómo avanzamos nosotros acá, si no es con organización, con un proyecto político, con un programa político, con participación popular en el desarrollo, control de estos programas, para desdolarizar la economía y terminar con los problemas que estamos teniendo. de un control de la superestructura económica manejado por ocho o diez grandes empresarios y nada más. Está muy bien dicho, Alberto. Le mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias por la columna del día de hoy. Sí, sí, muy bien. Bueno, un gusto. Y bueno, nos vemos el martes que viene. Muy bien. Un abrazo para Sandra. Esperemos que pronto también pueda incorporarse. Ahí está. Bueno, abrazo grande. Besos a tu mujer. Gracias. Bipi. Sí, yo me... Bipi. Como Bipi estaba... Bueno, está al aire, ¿eh? Puedes seguir hablando. Guarda, no insulte. No, no, nunca. Guerra. Mire, me desconcentra esta mujer. Vamos a escuchar a Paco de Lucía antes de irnos a la pausa publicitaria. No, buscando la pausa publicitaria. A Paco de Lucía haciendo Entre Dos Aguas. ими Lilly... No, no, no. Cuidado. Eres tres. Sí, yo. Se, yo lo componentes. Gracias por ver el video 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 Te esperamos Vamos a reiterar A ver el video de Radio Nuestro Allí en el video Y este Juan se ha dispuesto ¿Qué que venía Nosotros Siendo cómics Y los medios que brotes de y de de Te protestas que y 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 y2 y y y y & k rechazo y repudio, sobre todo afuera de denuncias, de que no se puede considerar las manifestaciones como ilegales o inconstitucionales. El hecho es que, más allá de si se realicen o no, las garantías como para que se puedan llevar adelante esta tercera toma de Lima, es un poco, no digo que no vaya a pasar, lo más probable es que sí, pero no va a tener el mismo impacto y la contundencia que he tenido anteriormente. Por estas cuestiones de que tanto el legislativo como el Poder Judicial cerraron filas con el gobierno y le están blindando por todo lado. Resoluciones como esta de la Corte, por ejemplo, aúnan a quitarle cualquier tipo de contundencia de apoyo que pueda tener las movilizaciones. Y después está lo otro que es lo económico también. En el Perú, el 80% de las personas prácticamente vive de su trabajo el día a día. La informalidad ronda el 80% del trabajo informal en el Perú. Entonces, poder replicar lo que habían sido las primeras tomas en donde hubo un apoyo muy importante a organizaciones sociales, de los partidos políticos inclusive también, hoy ya no estaría. Ha habido mucha bajada de dinero de parte del gobierno para planchar todo esto. Claro. Ahora, te pido que nos aclares un tema. Sabemos que está en debate en el Congreso algo que se llama la ley mordaza. ¿De qué se trata eso? Sí, no podría desarrollarlo porque no estoy al tanto sobre cómo viene avanzado eso. No podría desarrollarlo. Bueno, muy bien. Te agradecemos muchísimo, Juan, la participación en el día de hoy. ¿Usted le quedaba algo? No, no. Ah, bueno. Y seguramente seguiremos conectados. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Que pase bien. Chau. 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 Muchas gracias. Nos agarró conversando. El aire. Bueno. Ahora vamos a escuchar un temazo de Verletta Parra. Volver a los 17. Qué lindo. Pero lo canta Mercedes Sosa, Chico Huarque, Caetano Veloso, Gal Costa y Milton Duracimeca. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Me hablaron, nunca la escuché y la versión está aquí viendo. Bueno, ahí la va a escuchar. Qué maravilla. Qué maravilla. Es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Es como descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro en la hiedra. Se va enredando, enredando, como en el muro en la hiedra, como en el muro en la hiedra. Y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido, se ha paseado por mis venas. Y hasta la dura cadena, con que nos hace el destino. Es como un diamante pino, que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro en la hiedra. Y va brotando, brotando, como en el muro en la hiedra. Como en el muro en la hiedra, sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente. Nos aleja dulcemente, de rencores y violencias. Sólo el amor con su ciencia, nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro en la hiedra. Y va brotando, brotando, como en el muro en la hiedra. Como en el muro en la hiedra, sí, sí, sí. El amor estorbellino, de pura y su original. Hasta el feroz animal, susurra su dulce grino. El amor, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros, al viejo doble con un niño. Y al malo solo el cariño, lo vuelve muy sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro en la hiedra. Y va brotando, brotando, como en el muro en la hiedra. Como en el muro en la hiedra, sí, sí, sí. De par en par en la ventana, se abrió un dolor en canto. Y entra el amor más humano, como una tibia mañana. Y el son de su bella diana, hizo brotar al jazmín. Volando con serafín, al cielo le puso aretes. Y mis años de siete, los converteó el carpín. Se va enredando, enredando, como en el muro en la hiedra. Y va brotando, brotando, como en el muro en la hiedra. Como en el muro en la hiedra, sí, sí, sí. Seguí escuchando a Voz Patria. Muchas gracias, Guillermo. Entramos prácticamente en la última media hora de nuestro programa. Pero vamos a explicar algo muy sencillito. Y lo vamos a desarrollar el próximo martes con la profesora Valdés. La ley Mordaza en Perú tiene que ver con cómo acallar a las voces especialistas, sobre todo de periodistas y periodistas de investigación, contra actos de corrupción de funcionarios públicos políticos. Claro, claro. Tiene que ver con esto, que viola todos los derechos civiles. Es una barbaridad, ¿no? Y que fue incorporada al Congreso y seguramente va a ser aprobada. Claro. Porque ya hay un acuerdo previo antes de meterla. Sí, dígame. No, el tema este de las huestes del Imperio del Norte, que hace dos días tuvieron la aprobación de la Asamblea de Perú, que bueno, el Congreso que es lo mismo que la nada, y por supuesto de esta presidenta intrusa, que les permitió, incluso había bases que eran simplemente bases de comunicación lejana, sin personal activo, y ahora se incorporó una gran masa de personal militar norteamericano en las bases peruanas. Porque además dicen que si se vuelve a votar hoy en Perú, el resultado de las elecciones mejoraría mucho la posición que tuvo Castillo antes. Claro. Se tendría siendo Castillo el presidente y que estaría mejor situado. Bueno, acá tengo un mensaje que nos mandó nuestra compañera Nancy Grosso, Selenia, algo que me encantó. Dice, los sueños no prescriben la esperanza. Tampoco. ¿Por qué? Porque la esperanza le pertenece al pueblo. Exacto. Y a la vida. Y es la misma vida defendiéndose. Muy bien, Selenia. Está muy bueno. Muy bueno. Esto tiene que ver con la convocatoria que se está haciendo para el jueves 25 de mayo en la plaza. Muy bien. Sí, claro. Allí estaremos. Donde va a haber una sola oratoria que va a estar a cargo de... Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahí está, lo dijo la profesora. Y donde se espera una gran respuesta del pueblo argentino en la calle que se manifieste allí. Yo creo que pidiendo unidad, sobre todo. Eso es lo más importante. Unidad en la diversidad de este frente, del campo nacional y popular. Y que haya un programa, ¿no? Un programa que tire por tierra al Fondo Monetario Internacional. Así es. Que hagamos de la Argentina un país libre e independiente. Pero bueno, Guillermo me dice que ya estamos comunicados con nuestro amigo y compañero, el dirigente de camisado de la provincia de Buenos Aires, Hernán Álvarez. Muy buenas noches, Hernán. La profesora Valdés, si quien te habla te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Eh, no. Hay mucho ruido ambiente. ¿Dónde está usted? A ver. ¿Será que me ubico? Ahí estamos. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, ahí está un poco mejor. Escúcheme. Usted tiene que salir bien porque usted es un hombre de radio ahora. Entonces, claro, yo le comento a los oyentes que Hernán Álvarez, junto con una barra, tienen un programa en Radio Atómica, en San Martín, que se llama A los Botes. Entonces, él es el conductor, así que tiene que saber cómo salir al aire. Bueno, Hernán. ¿Cómo estamos? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo estamos viendo la coyuntura actual? ¿Está la víspera de este jueves 25 de mayo, a 20 años de la asunción de Néstor a la presidencia? Sí, bueno, ante todo eso, ¿no? Conmemorar una fecha que fue bisagra, ¿no? En nuestra historia. A partir de la asunción de Néstor empieza a cambiar el paradigma de la política y a cambiar nuestro país, que venía del fondo, por decirlo de algún modo, ¿no? Del fondo. El problema con el Fondo Monetario y además de eso, que además desencadenó lo que fue aquel 2001, estamos hablando del 2003, ¿no? Con un dual de ahí en el medio, que había tomado un poco las riendas y tratando de ordenar un poco, pero la salida fue un poco decorosa, ¿no? Con un dólar que se empezaba a despegar, que estaba en 1,90, como es, la pesificación de las deudas y demás. Bueno, todo eso dejó una coyuntura un poco más ordenada que el 2001, pero económicamente y en cuanto a cualquier tipo de connotación respecto a lo que es el trabajo, el orden social y demás, en ese sentido no hubo una mejora sustancial. Sí sucedió a partir del 2003, cuando asume Néstor, y bueno, eso es un poco lo que se conmemora este 25 de mayo, más allá de ser la fecha patria que festejamos desde siempre. Particularmente lo que va a suceder, o la convocatoria a Plaza de Mayo, y como única oradora, como decían ustedes recién ahí en el programa, Cristina Fernández de Kirchner, con una expectativa, ¿no? Ella ya renunció, por lo menos 3, 4 meses ya renunció a la posibilidad de ser candidata, pero hay un sector muy grande que no solo la quiere, sino que ve en ella la única posibilidad de tener unas elecciones competitivas y con posibilidades de ganar. Realmente, ¿por qué? Bueno, porque el programa tras programa estamos hablando siempre, o los escucho, y lo dicen ustedes, lo decimos nosotros en nuestro programa, que bueno, la coyuntura está delicada, muy delicada, la economía está muy delicada. Tenemos un desempleo muy bajo, es decir, hay trabajo, pero trabajo no bien remunerado, y eso genera todo ese malestar general en nuestra sociedad, y en nuestros laburantes sobre todo, que teniendo trabajo, muchos no llegan a fin de mes. En esta coyuntura, lo que se entiende es que la única salida, la única posibilidad de confrontarlo realmente a los poderes fácticos, a los poderes económicos, que generan todo este clima, estas corridas cambiarias, una inflación que no baja del 6,5% a 7%, 8,4% el último mes, me parece que eso está diciendo que hay un sector que juega muy fuerte a la política, y que quiere que a este gobierno le vaya muy mal, y que no tenga continuidad. ¿Qué es lo que quieren? Quieren un cambio de gobierno, y un gobierno que sea sumiso a los poderes económicos, ¿no? Me parece que esto es un poco lo que se dirime este jueves en la plaza. Bueno, Valdés. Lo que dijo Cristina en esa entrevista que le hicieron en el canal 6,5N, fue muy significativo en cuanto a su imposibilidad absoluta. Él ya dijo, yo estoy en libertad condicional. Y me parece clarísimo, dado el modus operandi de esta corte, que en cuanto Cristina sea, digamos, postulada como presidenta, inmediatamente va a haber una aceleración, una superaceleración de los juicios, y va a ser condenada, y no va a poder ejercer nada, y va a ser condenada para siempre, como le pasó a Vudú, concretamente. O sea que es muy peligrosa la situación de exigirle a Cristina, que es como inmolarla una vez más. Porque una cosa que me acuerdo siempre, es cuando cantábamos Che Gorila, Che Gorila, no te lo decimos más, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? No solo la tocaron, sino casi la asesinaron, y no pasó nada. Lo único que fue efectivo, que se verificó de ese cantito, fue Che Gorila, Che Gorila, no te lo decimos más, tal cual. Sí, tal cual. A mí me parece bien la apreciación. Yo agrego lo que venía haciendo, o lo que vino haciendo, lo que viene haciendo la Corte Suprema, impidiendo las elecciones a gobernador en dos provincias, como San Juan y Tucumán, y un intento en Formosa también. Y eso también tiene que ver, y mostrando un poco de qué es lo que es capaz de hacer la Corte respecto a Cristina, que era esto mismo que vos decías, la imposibilidad real de decirle a Cristina la sentencia final, es incluso hasta, no sé cómo fue el día, sino 12 años, como fue pedido hace mes y medio, dos meses atrás, fue pedido los 12 años de prisión y la inhabilitación de prioridad de ejercer cargo público. Eso es, cuando decimos la proscripción, eso es. Y técnicamente, ella puede ser candidata, pero entendemos también que el modus operandi, como vos lo decías, es este, ¿no? Es decir, bueno, ahora salimos a jugar nosotros y te vamos a dar la sentencia definitiva, con los 12 o 6 años no importa, cualquiera de esas posibilidades haría que ella, por lo menos, cumpla cárcel domiciliaria, más allá de la inhabilitación para ejercer cargo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se quiere lograr? Y yo entiendo, entiendo, que lo que se quiere lograr es una fuerza política en la calle, capaz de enfrentar fuertemente a la Corte y al Poder Judicial, que en realidad, como lo veníamos diciendo, es un partido político, que juega como partido político. Y bueno, con la pata política en Cambiemos... Déjeme decirle algo, por favor. Sí. Mire, hay dos o tres cosas. La primera, el martes pasado, en nuestro programa, nosotros tuvimos al economista Martín Burgos con nosotros. Y la síntesis que yo hice de todo lo que nos dijo en cuanto al tema económico, tengo dos conclusiones. La primera, la no voluntad política de este gobierno para resolver de cuajo el problema y ahora, y ahora, en este momento, de aquí hasta las elecciones, no tiene el poder para resolverlo. Y se fumaron 30.000 dólares de reservas. ¿30.000 dólares? 300.000. Ah, bueno. 30.000. Entonces, quiero decir esto. En la época de Guzmán. Quiero decir esto. Esto por un lado, ¿no? Entonces, con esto concreto, sin mentirle a la gente, hay que decírselo. Esto hay que decírselo a la gente. No hay que ocultarlo. Por el otro lado, alguien, y no se repite, y no se habla de esto, ni propio ni extraño. Y lo digo con mucho dolor. Cristina, en el reportaje, en ese canal, en el Seudo Progre, dijo claramente que hay cosas legales que se pueden hacer en este momento contra la Corte Suprema de Justicia y contra el Consejo de la Magistratura. Pues bien, nadie habla de esto. Sí. Nadie habla. Muy bien. Para decirlo en otras palabras, boludeamos, boludeamos. ¿Qué es lo que esperamos? Que el pueblo salga a la calle y se manifieste contra esta fuerza represiva que hay en la ciudad de Buenos Aires, que están dispuestas a tirarle a todos los que encuentren. Digo, porque está muy bien. Yo voy a ir a esa manifestación como cientos de miles vamos a ir. Pero en lo que a mí respecta, yo voy a ir buscando un programa que le proponga a la sociedad un programa para que nos saque de toda esta basura y que nos saque definitivamente del Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario trae hambre. No a la Argentina. A todos los países donde interviene. Claro. Sí, Manu. Muy bien. Yo coincido totalmente con vos y es más, yo creo que este jueves, porque además lo adelantó Cristina, no dijo que lo iba a hacer este jueves, pero que lo que se necesita es un programa. Es un programa para mostrar un horizonte hacia dónde ir. Pero me parece que eso es un poco los lineamientos del próximo discurso va a marcar un poco la cancha de, bueno, si hay un gobierno nacional y popular, el camino es por acá. Y es eso lo que va a dejar, digamos, flotando en el aire por lo menos. Yo no creo que salga a decir que va a ser candidata, ya viene diciendo lo contrario. En todo caso, todavía hay tiempo para hacer los cierres de listas, las alianzas primero y después los candidatos. Y para eso todavía hay un tiempo y yo creo que de ser candidata, de encontrar la forma de ser candidata, aunque ella diga que no, tiene mucho que ver con impedir que la Corte realmente la termine dando la sentencia final desfavorable. Y, por otro lado, porque después eso se va a volver a apelar, eso va a seguir para adelante, ese juicio no va a terminar por más que haya una sentencia firme, no va a terminar ahí, eso se va a apelar seguramente, porque sabemos desde el vamos que no hubo pruebas, directamente no hubo pruebas, no hubo pruebas. Me hace acordar mucho aquel juzgamiento de Lula cuando lo juzgaban por un departamento que supuestamente, bueno, no está el hombre de él, pero yo sé que es de él, dijo un juez. Sí, sí. Y bueno, entonces me parece que esto va por el mismo camino, que eso, bueno, es un modus operandi del sistema judicial que trabaja directamente para las grandes corporaciones internacionales, ¿no? Estamos hablando. Claro, claro, esto es obra, esto es obra, es obra concreta del imperialismo norteamericano, es una bajada de línea a todos los jueces. Cuando lo denunciamos que se hizo aquella famosa reunión en México, no con Lamblo de presidente, ¿no? Sí, sí. Estaba el otro. Peña Nieto. Exacto. Otro, mirá. Otro tránsito. Otro más. Che, no podemos hablar de nadie, viejo. Es terrible, porque ese Peña Nieto también venía del mundo del espectáculo, la mujer. La mujer, sí. Claro, era un mediático también. Si vemos esas cosas, si vamos ahí, a ese lugar, digo, lo que encontramos es que los gobiernos populares, para sus propias sociedades, cada uno de sus países, estamos hablando a nivel regional, los gobiernos populares son los corruptos, pero sin embargo, la gente, la sociedad de cada uno de esos lugares estuvo mejor con los gobiernos populares. Digo, hay muchas formas de arribar también la idea de que los gobiernos populares en realidad lo que hacen es una demagogia, que despilfarran el dinero, que esto, lo otro, y demás, y que lo vuelcan a los sectores que no producen y demás, es muy fácil decirlo, pero también, digamos, le cuesta mucho a los pueblos entender que fue un bienestar haber transitado los gobiernos populares, y que después todo derribado desde los medios de comunicación y las oposiciones, lo que hacen es endeudar a los países, quitarle privilegio o derechos, perdón, al pueblo laburante, generar inflación, mayor endeudamiento y empobrecimiento generalizado en los sectores medio y bajo. Me parece que si no, si nuestra sociedad no empieza a tener esa lectura y a votar gobiernos populares que por lo menos más allá de la situación como este gobierno, que uno lo puede juzgar desde una óptica como algo que no llegó, que no alcanzó a satisfacer esa encomienda que le hizo al pueblo dándole el voto, de todos modos uno entiende que va a ser mucho mejor un gobierno como este que un gobierno o la continuidad del gobierno de Macri, hablando de la Argentina en este caso. Me parece que pasa por ahí que siempre hay que militar justamente eso, los gobiernos populares o durante los gobiernos populares nuestro pueblo la pasa mejor, nuestro pueblo intenta llegar a fin de mes, llega a fin de mes, cobra mejor, muchas veces está por encima del crecimiento salarial, por encima de la inflación y a eso tienen que dedicarse los gobiernos populares, digo, o por lo menos es el mandato de quienes lo votan y cuando sucede lo contrario parece que a través de los medios de comunicación hacen que esto se olvide y que las recetas de los gobiernos de derecha de los gobiernos conservadores son mejores y que bueno, después obviamente como lo hablamos siempre de los medios de comunicación que es de donde se informa la gente, el común de nuestro pueblo bueno, dicen cualquier cosa, tapan la realidad, la esconden, dicen otra cosa, inventan algo para desviar la atención pero realmente lo que pasó en el gobierno de Macri fue un empobrecimiento general de las clases media y baja, un gran endeudamiento que estorba cualquier intento de mejorar la economía, de poder, no sé, ir a los préstamos internacionales pero para lo que es la obra pública y demás y bueno, y lo peor de todo es con no poder responder, no tener dólares para importar y que cierta parte de la producción de la, digamos, del sistema productivo se queda sin el insumo para romper. Está bien, pero escúcheme, tenemos que, mire, con esto lo vamos a despedir, tenemos que romper con esa idea de un país con dos monedas, ¿no? Bimonetario, hay que romper con eso, ya algo estamos haciendo, ¿está? Con los chinos y con los brasileros, hay que dejarse de joder con eso, hay que parar, el nuevo gobierno que venga tiene que salir de esa trampa porque es una trampa donde el pueblo argentino no puede caer más. Hernán, sabemos que tiene una actividad en un ratito con un personaje importante del peronismo, así que esperamos que le vaya muy bien en esa actividad, le mandamos un abrazo como siempre y me parece que es posible que a instancia de Pela podamos vernos este fin de semana. Gran abrazo. Muy grande, bueno, dale, me pone muy contento salir después de mucho tiempo, espero poder ir al piso, hoy no puede justamente por eso, voy a ir a una actividad acá en San Martín y tenemos que estar acá. Te mando un abrazo grande a vos, a Silvia, bueno, y a toda la audiencia en general. Ahí está, muchas gracias. Abrazo grande. gracias. Muchas gracias, Guillermo, 19 horas 48 minutos, vamos a escuchar, es un gustito que nos vamos a dar, vamos a escuchar un cachito al Cridens y volvemos para la despedida. policial, por lo que nos vamos a lavar, a lo que nos vamos a hacer, vamos a escuchar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad que muy buenos los comentarios de Albert Tomás, mostrando el impresionante trabajo que ha hecho en todo lo que es salud Cuba, en todo el mundo. Y bueno, por supuesto, un chiche escuchar a Paco de Lucía. Gracias. Un abrazo. Gracias. 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 Muchas graciaskillernos por la operación del día de hoy… Gracias Gracias Guillermo por la operación del día de hoy. Muy amables, como siempre. no se vayan de la radio… Con aguante. … de radio. … Con aguante. Con aguante. Muy bien. Que ya vienen los muchachos de Indie Rock Este programa No es un programa común de rock and roll No señor Ellos van por los boliches Mirando y escuchando nuevas bandas Bandas todas del circuito Y las graban Y las traen y las pasan Aquí, así que es un programa Re bueno para escuchar Prácticamente único Si no el único Nosotros saludamos A la FM del Carmen 105.3 De la ciudad de Montevideo En la República Oriental del Uruguay A la nueva generación FM 97.1 De San Martín Provincia de Buenos Aires Y a la radio Monte Águila En la octava región de Chile Muchísimas gracias a todos Como siempre A esta radio Que nos da la mano Al ruso Piziotano que mandó el audio Al final del programa Como siempre le decimos Hasta el martes que viene Que pasen bien ¿Cómo se puede amarte sin dolor Sin apuro Sin testigos Sin manos que te ofendan patria ¿Cómo entregarte todos esos hombres y mujeres Y esa sangre Sin inundar tu corazón de sombras De temblores y de muerte De soledad Rabia De silencio En un día cualquiera Nacerá de tu vientre caliente La patria liberada Es que también es un cuarto Que más de explosión De silencio La patria liberada Insane La patria liberada Juan La patria liberada El La patria liberada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!